Y estoy aquí para presentarles a Eric Farrera. ¿Cómo estás mi amor? Muchísimas gracias. Bastante bien. Bendito sea Dios. Es otro nuevo día para que puedan aprender algo nuevo. Y agradecerle a Dios porque estamos aquí con ustedes para llevarles pues esto que lo van a hacer al instante. Y bueno, es comida japonesa, china, oriental. Es japonesa en sí. Viene con algo de comida oriental, ¿no? De algunas partes de diferentes lugares del mundo. Y vamos a hablar un poquito de esto. Me encanta porque aparte que eres muy puntual. Llegó desde muy temprano para hacer la decoración. Y eso llama mucho la atención a un chef porque se sabe que prepara la comida al instante. No es como otros que llegan tarde, ¿verdad? En diferentes restaurantes. Eso no hagan. ¿Estamos por cortesía de quién? El Colegio Oro Mexicano de Chef y Sommelier. ¿Alguna promoción que tengamos en este día? Sí, estamos en el previo antes de las preinscripciones del colegio. Y obvio, las inscripciones son a partir del mes de agosto. La dirección es la 11 Poniente, número 1060, en la colonia Las Serrazas. El teléfono es 2121267. Y pues ahí pueden solicitar informes, ¿eh? Ay, me encanta porque ahí das clases tú, ¿verdad? También doy clases ahí, exacto. ¿De todo? De todo, postres, comida oriental, mexicana de vanguardia, francesa, panadería. Y mándale mensaje a tu mamá porque es tu mamá que tiene que echarle ganas a la escuela. ¿Cómo de que no, verdad? Así es. Un saludo a mi madre. Que se encuentre bien. Bueno, pues así, saludos para todas las mamitas bellas y hermosas que nos acompañan. Porque en la cocina siempre mami está preparando algo porque llegan los hijos. Y bueno, mamá, ¿qué vamos a comer, no? Exacto. Tenemos una opción para este día y para este fin de semana. Exacto. Lo que vamos a hacer el día de hoy es algo, para muchos es muy sabroso, para otros se les complica un poco. Porque para conseguir algunos ingredientes sí es un poquito complicado, pero podemos sustituir una cosa por otra, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer sushi y lo que es unos kushiagues de manchego. Vamos a necesitar... O sea, son dos cosas diferentes. Así es, dos cosas diferentes. Vamos a utilizar con el sushi. Lo que es el arroz, el aguacate, la carne de tronco o de trompo, que normalmente es la que utilizamos como al pastor, por decirlo así. El pulpo, el hamashi, el surimi, masago, que es esta hueva de pez volador. Ay, Dios. Alganori y los kushiagues que tenemos por acá. Y una mezcla también de mariscos. Ok, hay cosas que como que... ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Es en algún super acá en Tuxla? Bueno, aquí hay muchos lugares donde te lo venden, ¿no? Entonces, este... Por ejemplo, una de ellas es el Mercado del Norte. Hay un local muy grande por ahí establecido, en lo que es la nave 2. Otra de las opciones también es, este... En las tiendas comerciales, una que está pegada a la Torre Chiapas y la otra que está por el lado poniente, frente a una universidad. Y si no es que te hablen o te siguen las redes sociales. Así es. Para no decir nombres. Pero bueno, ahí está la receta para el sushi y falta otro, ¿no? Y los kushiagues, que son estos cuadritos de queso manchego que vienen empanizados y van a fritura profunda, ¿no? Estos son los kushiagues. ¡Qué rico! Bueno, se me hace fácil para que la gente lo vaya apuntando y se me hace fácil para irlo a comprar, ir al mercado, a los mercados que tenemos aquí en nuestro estado. Así es. Y nos vamos a ir a una pausa y a regreso empezamos. ¿Qué te parece? Claro que sí. Estamos para el Colegio Oro Mexicano de Chávez y Somalia. A través de ya es hora a que canal 10. Así es. Yo madre la garganta, pero aquí andamos ya en la cocina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar. Primeramente vamos a calentar un sartén con un poquito de aceite para poder poner los mariscos o el mix de mariscos que nosotros elijamos a nuestra preferencia. Posterior a esto, vamos a dejar que se empiece a sofreír un poco y vamos a empezar a hacer una cama de sushi. Este arroz, perdón, se le denomina así porque ya lleva una mezcla de vinagre de arroz. Entonces, en este momento ya significa sushi. Ya está preparado. Ya está preparado. La precocción es exactamente la misma como una cama de arroz común y corriente de cualquier tipo de arroz. Oye, pero... La única diferencia, sí, dime. La duda es para la gente que quiera hacerlo en casa, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, hay... este arroz es específicamente para sushi y en muchos de los supermercados venden arroces de diferentes tipos. Claro. Desde intercambios hasta los normales, el extralargo y específicamente se nos va a servir para hacer sushi. ¿Por qué? Por la cantidad de... este... se me fue el... Con tanta información. Sí, la cantidad que nosotros vamos a utilizar en este arroz es por la cantidad de almidón. Ah, ok. Esa cantidad... Es especial para hacer esto, ¿no? Así es. Entonces, lo que nosotros queremos es que este arroz esté completamente pegajoso, ¿no? Esa parte es donde a nosotros nos va a beneficiar para poder sacar este tipo de preparaciones. Perfecto. Entonces empezamos aquí en los... Claro que sí. Ya estamos calentando la... La... Le pone algún condimento a lo que vaya a freír ahorita, pimienta y eso, ¿no? Bueno, normalmente nosotros le ponemos un poco de pasta de ajo, que es ajo molido con un poco de aceite y un poquito de sal, pimienta, si nosotros la queremos hacer así. Y si no, solamente la pasta de ajo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar a freír un poquito. ¿Ahí qué le puso? ¿Es puerco o qué? Esto es pulpo. Pulpo. Tenemos camarón por este lado y tenemos lo que es atún. Atún. Ah, todo es marisco. Todo es marisco completamente. Pero si quiere así como puerquito, porque también le puedo poner puerco o no. También se le puede poner puerco, también se le puede poner res, como en uno de los rollos que vamos a hacer ahorita. Ajá. Esto realmente es muy, este... Diferente a otros tipos de sushis que en alguna vez... Por ejemplo, alguien haya consumido, ¿no? El marisco se coce rápido, ¿ah? Sí, la verdad no hay que tenerlo mucho tiempo en cocción porque... En este caso, el pulpo ya lo tengo precocido. Entonces, aquí lo vamos a terminar solamente de calentar. El camarón sí es fresco y también el atún es bastante fresco, ¿no? Entonces vamos a saltear. También para que vayan a los mercados de aquí del norte, ¿no? Sí, consumamos local, ¿no? Claro. Entonces realmente nuestra economía se va a basar mucho en este consumo local y no de cuestiones importadas, ¿no? Me encanta. Y bueno, esto podemos aprender ahí en la escuela, ¿no? Así es. ¿De lo mexicano? De chef y sommelier. Y sommelier. ¿Ya cuántos años en la cocina, chef? ¿Perdón? ¿Cuántos años en la cocina? Pues ya llevo aproximadamente desde los ocho años que yo cocino, entonces... ¿Ocho años? Sí. Ah, Dios. Pues está muy difícil poder alcanzar toda esta experiencia, pero... Colocho, ¿verdad? Tú que sabes la cocina, ya no estoy apuntando porque después me están diciendo... Ay, ¿qué le está apuntando? Está robando la receta. Ni Miguel ni Milo están apuntando, pero son expertos en la cocina mis compañeros. Bueno, vamos a dejar esto momentáneamente así que se siga tomando un poquito de temperatura. A fuego lento, ¿verdad? Así es, a fuego muy lento. ¿Qué vamos a utilizar ahorita? Vamos a utilizar un poco de agua para mojarnos la mano, poder tomar una parte considerable de lo que es el arroz y lo vamos a extender en una cama de alga nori. ¿El alga nori? ¿Qué es lo que encontramos? ¿En los super? En los super, así es. Hay de diferentes marcas y de diferentes presentaciones, desde 5, 10, 50 y hasta 100 piezas, ¿no? El sabor es el mismo. El sabor es exactamente el mismo. Para que no se confundan. Así es. Voy a llevar esto porque está más barato o está más caro. Bueno, hay que comprarlo y disfrutarlo y hacerlo en la casa. Pueden convivir toda la familia haciéndolo, ¿no? Así es. Una cosa muy importante. En la cuestión de la cocción del arroz, aproximadamente se lleva entre 20 a 25 minutos. Ok. ¿Por qué? Y la cantidad de agua, es muy importante que sepan. Alguien que no sepa cómo se puede hacer esta preparación. Va a quedar puré. Por cada taza de arroz, son dos tazas de agua. Ok. Entonces, esa es la medida correcta en la que nosotros le vamos a dar un término y un tipo de cocción a nuestro arroz importado para este tipo de preparaciones. Voy a sacar un poco esto, esta preparación, para que no se siga. ¿Pero listo, va? Sí, así es. Bueno, vamos a decirle al público que estamos en vivo. Son las 9 de la mañana con 44 minutos y estamos aquí con Erick Parrera, que hoy, bueno, pues muy amablemente nos está cocinando algo así rico. Sabroso, ¿no? Sabroso y es muy práctico, pero bueno, vamos a checarlo. Algo muy importante. A ver, dime. Tener siempre un traste con agua para que nosotros nos podamos humectar lo que es la mano y al mismo tiempo podamos tomar esta pieza y la podemos extender. Ah, lo quiero ver, lo quiero verlo porque quiero aprender. Mojamos nuestras manos, obvio, previamente lavadas. Claro. Vamos a sacar una esfera aproximadamente del tamaño de nuestra palma de la mano para poder rellenar. Para saber el tanto, ¿no? Así es. Ay, che, pero tú ya sabes. Entonces, eso es algo muy importante, por eso se les está dando la importancia de cómo lo deben de hacer, ¿no? Bueno, como eso se me hace un poquito trajinoso, nosotros nos vamos a ir a una pausa y regresamos aquí al programa, ya es hora, totalmente en vivo, de Tuxla Gutiérrez Chapas, aquí con Erick. Muchas gracias, Erick. Gracias. Vámonos y regresamos. ¡Qué rico huele! Tu corazoncito no tiene remedio. Esta sección tan monta aquí en la cocina, aparte de lo que pasó, ¿verdad? Así es. Oye, qué bonito acabado. Le dieron a la ranita, me gustó. Yo quiero hacerlo. Así es. Bueno, vamos con la cocina. Era una lagartija, me dice. Ah, era una lagartija. Sí. Ah, caray. Era una lagartija. No sé diferenciar bien. Pero bonito el tono dorado, ¿verdad? Está de moda. Bueno, Chef, ¿cómo va? Bueno. ¿Qué puso y qué hizo? El alga nori es la que va de base. Vamos a enseñarlo. Cheque, cheque. Va de base. Colocho, checa. El arroz. Sí. Y ahorita le pusimos masago. ¿Qué es el masago? Es hueva de pez volador. ¡Órale! Sí. Entonces, esto le va a dar un sabor bastante característico, bastante riquidito. Te puso bastandito, ¿verdad? Claro. Es para que le dé color también. Color y sabor. Vamos a darle la vuelta y vamos a empezar con el relleno. Bueno, este relleno lo vamos a utilizar con una parte de surimi. Sí. No vayamos a decir tsunami como ya saben quién. Como Dina el Conde. Vamos a ponerle surimi, vamos a ponerle un poquito de aguacate. Ajá. El aguacate tiene que estar así, ni muy maduro, ni muy verde, ¿no? Firme normalmente, así es. Como sazón, rico. Exacto. ¿Aguacate de chiapaneco? Sabroso el aguacate. Así es. Vamos a dejarlo aquí. Vaya pegando. A esto le vamos a poner. Porque está lo de partido de fútbol, digo, para prepararlo es bueno, ¿verdad? Sí, por lo menos. Sí, muy bueno. Muy agradable. ¿Qué le puso ahí? Aquí nosotros normalmente lo conocemos como basura, ¿no? Aunque no sea así, esto es la ralladura muy fina de lo que es pepino, betabel y zanahoria. Como ralladura, ¿no? Así es, como ralladura. Sí, porque si le pongo basura como que no va a ser igual. Ah, la ralladura de zanahoria frita se le llama caciales, ¿no? Así es. ¿Esta no está frita? No. Ok. Este es natural. Solamente se rayó. Ajá. Este, por medio de una mandolina que nosotros utilizamos. Ajá. O plástico, ¿usted se la puso o así lo ven? Sí, no, yo se la puse. La parte de abajo, adentro de la bolsa, yo le puse, este, vitafilm o papel film, que le llaman para, de cocina, papel cocina. Ajá. Puede pasar esa botellita porque estorba ahí para la broma. Ándele, ahí ya se ve mejor. Muchas gracias. Adelante. Vamos a sacar un poquito de eso. Para que lo agarren bien. Y vamos a hacer, así es, vamos a utilizar todos los dedos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque al momento de utilizar todos los dedos no se nos va a salir parte de lo que es, ya sea el aguacate, el queso. El desparramento. Exacto, ¿no? Entonces vamos a utilizar toda la mano y vamos a hacer primer amarre. Compresión. Compresión. Y hacia adentro, jalarlo hacia adentro. Ajá. Posterior a esto, despegamos y nos vamos con el segundo. Y empezamos con el apriete del sushi. Oh. En el tercero, seguimos. Cuarto, nuevamente. Y que vamos a formar. Así es. Un poquito. La consistencia del arroz es como pegajosito, ¿no? Muy pegajosa, así es. Ya lo tenemos enrollado. Ajá. Y vamos a ponerle como que el sello en las orillas, ¿no? Para que quede cuadrado. Así es. Hay que tener las manos bien limpias para hacer esto. Sí. ¿No? Y muy humectadas principalmente. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate que es mi comida favorita. Sí. Ya lo tenemos listo. Ajá. Y ahorita lo vamos a cortar. Muy importante, si nosotros tenemos cualquier clase de cuchillo. Ponerle agüita. Agua, exacto. Para que se le llegue. Para que no se pegue. Esperamos a que escurra. Y cortamos. Para que se le camela. Sí, como es pegajoso, para que limpiamos nuevamente el cuchillo, ¿verdad? En algunas veces sí. Y otras, volvemos a humedecer. Bajamos, que baje el agua y empezamos a cortar. Oh, para que quede delgadito. Así es. Ya los rocitos. Se me hacía complicado, pero ahorita que lo vi que lo hice hecho ya. Me estoy animando a hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Y es caro? Sí, hay que hacerlo. Un día de estos. Mira. Esta es nuestra presentación. Un día de estos. Ya, pronto. Mira. Va la parte interna con el surimi, va con la zanahoria y lo que le conocemos como basurita, entre comillas. Sí. Porque son partes muy delgadas y es decorativo principalmente. Qué bonito color. Posteriormente le vemos el aguacate que tenemos por acá, el arroz, el alga nori y lo que es el mazago. A esto ya lo vamos a ir montando en un plato para que nosotros vayamos teniendo esa opción de tener varios rollos en diferente preparación y en diferente contenido, ¿no? Este fue un relleno diferente. Un relleno diferente, así es. Vamos a hacer otro. Vamos a hacerlos y vamos a pasarlos a un plato. ¿De un rollo cuántos pedacitos pueden salir? Si son rollos fríos como son estos, 10 piezas. O le podemos sacar un poquito más. Y cuando son rollos calientes que van a fritura profunda, empanizados o capeados, hasta 12 piezas. ¡Órale, bastantes! Entonces, realmente es algo muy simple de hacer. Oye, ¿y caro le va a cortar mientras está ahí avanzando el chef? Vámonos a un corte y regresamos con más de la cocina del chef. Y ya, no se pierdan esto. Por favor, porque seguimos. ¡Less! Y ya, no se pierdan, no se pierdan, no se pierdan, no se pierdan. Entonces, realmente es muy buena. Así es. Oye, para la gente que sacaba de encender su televisión, ¿qué es lo que necesita? ¿Arroz blanco? Bueno, arroz específicamente que sea para sushi. Y ajocito. Así es. Con un alto contenido de almidón. Este, pues si le gustan los mariscos, mariscos. Si le gustan las cuestiones de, por ejemplo, cerdo, pollo, res, también se lo puede poner. Este, ahora sí, a él le gusta también combinar un poquito de cosas. Le puede meter desde frutas. Algunos pueden ser de fresa, kiwi, etc. De diferentes tipos. Eso nos lo ha traído también. Y el de plátano, que también es muy bueno, ¿no? Entonces, este... Ya puso la capa de arroz, después la capa de... Lo que es el alga nori, la capa de arroz. En la parte inversa, vamos a agregarle lo que es el aguacate. Lo que es también la carne al pastor o trompo, que nosotros la conocemos así. Y el pulpo. Vamos a enrollar exactamente igual. Para aquellos que estaban, ¿y qué están haciendo? ¿Entramos así tan rápido? Y bueno, ya lo explicó, estamos por cortesía del colegio... Euromexicano, de chef y sommelier. Ahí está, que está aquí en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? Así es, sobre la 11 Poniente, el número es 1060, en la colonia Las Terrazas. ¿Algún teléfono? 2121-267. Ajá. Para cualquier informe. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues ahí está. Si tienen alguna duda que deben de hacer, acudir a la escuela y prepararse, ¿no? Así es. Eso que estamos haciendo es el sushi, falta el kushiagi de... El kushiagi de manchego, así es. ¿Listo? Porque veo que aquí tenemos ya el aceite bastante caliente. Antes de que yo lo corte, si quieres, les voy a enseñar. Por favor, porque avancemos. Mira nomás, esto va a estar riquísimo. El tipo de que está empanizado, ¿de qué es, chef? De panko. Panko. Así es, el panko es un pan japonés, realmente que nos va a dar esa estructura crocante. Qué rico. En algunos casos le podemos poner lo que es el pan blanco, en lo que es tanto la base como la parte de arriba del mismo trozo de queso. El queso es manchego completamente. ¿Ese queso no se derrite tan fácilmente o hace que la protección que tenemos no haga que se escurra? Exacto. Esto le va a dar, aparte de un sabor muy característico, nos va a dar una estructura bastante sólida. Y posterior a que ya lo tengamos en previa precocción o cocción, lo que vamos a hacer es escurrirlos un poco, darle un poco más de temperatura y montarlos, sacarlos, escurrirlos. Porque la acompaña con un tipo de salsa, ¿no? Sí, este tipo de salsa es el que nosotros le vamos a integrar y también nos va a servir para lo que es cualquier tipo de rollo, ¿no? Es un aderezo. Es un aderezo a base de mayonesa y hecho a base de una salsa oriental. Ah, ok. Un poco picante. Sabroso también. Sí. Y si no le gusta algo picoso, lo puede acompañar con la salsa que está ahí. Es una japonesa también, ¿no? Así es. Como saladito. Es salsa de soya. Bueno, pues ahí está. Aquí normalmente, bueno, vamos a empezar a ver que ya nuestra estructura del queso está bastante suave, si tú te das cuenta. Sí, ya se ve. No se derrite. Vamos a apagar la sartén. Sí, abusar con la cola de la... Y no se puede. Vamos a montarlos al centro. Ay, qué rico. Ya vamos preparando y ahora sí vamos a cortar el otro rollo, ¿no? Vamos a cortar el otro rollo. Recuerden siempre mantener húmedo nuestra punta del cuchillo, que es lo que nos va a ayudar a poder cortar sin que se nos pegue y sin que nosotros podamos tener algún tipo de error al momento de estarlo cortando, ¿no? Oye, Chep, esto puede ser para un tipo cena, ¿verdad? Puede ser comida, puede ser cena, puede ser algún entremez, por ejemplo. Y ahí nos quedamos porque nos vamos a un corte y regresamos nuevamente aquí al programa de Ya es Hora a través de Canal 10. Nos quedamos con esa duda. Así es. Vamos, adelante. Revisamos. A ritmo de bolero, Eric Barrera estaba terminando aquí el último rollo, mira. Oye, como en la película esa del molde de barro, ¿decoras? Ah, de la sombra de la mano. Así de romántico, el che. Bien inspirado, ¿verdad, Eric? Así es. Oiga, güero, ¿y entonces qué? ¿Qué hizo? Ahí es la agüerita. Ahí es la agüerita. ¿Qué es el güero? ¿Qué es el güero? No, sí, güerito. Güerito. Sí, ándale, sí, güerito. Bueno, pues güerito con amor. Este rollo lo hicimos con lo que fue la mezcla de mariscos o el mix de mariscos, en donde realmente fue hecho con un poquito de aceite, y este aceite nos ayudó a que se sellaran las proteínas. Antes venía marinado con un poco de pasta de ajo, que como vuelvo a repetir, la pasta de ajo es muy sencilla y muy simple de hacer. Es a base de una, dos o tres cabezas de ajo, dependiendo de qué tanto les guste el ajo, con un poco de aceite y hacerlo pasta, ¿no? Oye, interminable, la verdad, todo lo que puedes aprender con este, con el culinario, ¿no? O sea, todo eso, por ejemplo, yo no tenía conocimiento, no, sí, de lo del aceite para que puedas sellar las proteínas, o sea, bueno, eso ahorita lo estoy aprendiendo. Por eso es importante que en la cocina también estén los hombres. Por eso es importante que pongas atención, ¿qué me vas a decir? Muy bien. No, mira, práctico y aprendes, es para todos. No, no, y la verdad que hoy se vio demasiado generoso aquí Erick Barrera. Es bien generoso, sí, el chef Erick. Sí, porque está para todos, ¿eh? Sí, alcanza para todos. Ya hasta platos nos hacen falta para presentarlo, ¿no? Así es. Oye, ya viene el partido México nuevamente contra... Contra Brasil, contra Brasil el día lunes, a ver qué tal, ¿cómo nos va? Den su marcador. Auguro, auguro muy buen, este, muy buen partido. Dice Ruth, me encargó que yo diera, este, su marcador. Su marcador y dice que 2-1 favor México. ¿Ella cree eso? 2-1. 2-1. Sí, yo creo que sí hay la capacidad, es un buen equipo. Digo, lo que vimos ayer, pues, sí es un equipo muy fuerte el de Suecia. Ajá. Y bueno, y ya ven que se fueron ya grandes, grandes... Bueno, se nos fue, se fue el campeón del mundo. Se fue Alemania. Se fue Alemania. Y por supuesto eso... Ni quien lo imaginara, ¿eh? Eso que nos favoreció Corea, que ahorita Corea está en el corazón de todos los mexicanos. Y qué bárbaro todos los memes, ¿no? Que salen, este, gracias a Corea que, que por ellos pudimos... Así es, pero bueno, ya estamos ante el partido de Brasil este próximo lunes. Entonces, yo considero que va a ganar México y va a ganar con un gol a cero. Y bueno, pues, yo estaba pensando... 1-0. 1-0. Yo, yo pienso que 1-0. Y estaba entre que si eran tiempos, tiempos extras, pero alguien por ahí me convencí. Y dice, no, lo va a meter en el segundo tiempo. Así que bueno, yo me quedo con esa... 2-1 favora y México 1. No creo que pase. Ay, Ale, muchas gracias. Pues yo digo que ya pasemos a probar el platillo que preparó el chef Erick. Y vamos a presentar ya... Miren, y sí que... Qué bárbaro, qué bonita charola de sushi. Rinde mucho, este, chef. O de plano hoy trajiste así como que dijiste, hoy van a estar todos... No, de hecho, esa es una taza y un cuartito de arroz. Muy bien. Entonces, realmente sí está bastante... Como tiburón. Bueno, pues con música nos vamos a despedir, chicas. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chef. Euro Mexicano de Chef y Somería. Gracias por el platillo.